Ingeniero Fernando Cajo, mañana se inauguran los Juegos Intercantonales, ¿cómo está previsto el acto? Bueno, muy buenos días a todos ustedes, por comunicarles que por parte de Federación Deportiva de Chimborazo se ha venido programando lo que es el Festival Intercantonal a fin de poder involucrar a todos los entes de las ligas deportivas cantonales y a sus deportistas dentro de la planificación de Federación Deportiva de Chimborazo El Festival Intercantonal va a realizarse desde el día 16 de noviembre al 16 de diciembre del presente año El día sábado pues a las 9 horas 30 están cordialmente invitados todos al programa de inauguración del Festival Intercantonal Habrán cinco disciplinas deportivas, estaremos participando lo que es atletismo fútbol, estará también participando la disciplina de baloncesto judo, karate do y taekwondo, perdón Entonces son seis disciplinas deportivas las que se estarán tomando en consideración para este reinicio de los Juegos Intercantonales que por obvias razones y por circunstancias propias de Federación se dejaron de hacer por el lapso de dos años Hoy lo retomamos dentro de esta nueva administración y esperamos que todo sea un éxito y podamos descubrir nuevos talentos para que vengan a formar parte de las diferentes disciplinas deportivas y que sean los futuros deportistas en las elecciones de nuestra querida provincia ¿Cómo está previsto el cronograma? El cronograma está previsto en cuatro fines de semana dentro de las disciplinas que se mencionó con anterioridad habrá encuentros de fútbol a partir del día sábado 17 de noviembre a las 8 horas a partir de las 8 horas habrá encuentros de baloncesto también desde el día sábado 24 de noviembre a las 15 horas las competencias de judo serán el día sábado 24 de noviembre del 2018 a las 8 horas en el gimnasio de judo del Coliseo Teodoro Gallegos Borja la competencia de karate 2 será el mismo día sábado 24 de noviembre a las 13 horas en el Coliseo de Karate 2 en el complejo deportivo El Sabun las competencias de atletismo estas serán el día 8 de diciembre a las 8 horas en el estadio olímpico Fernando Guerrero y terminaremos pues el día sábado 8 de diciembre a las 8 horas con las competencias de taekwondo en el Coliseo Teodoro Gallegos Borja para esto pues se ha coordinado con el departamento técnico metodológico en la cabeza del profesor Guillermo Luque a fin de que toda la logística y toda la planificación de estos eventos se lo realice con la máxima seguridad y con la máxima transparencia también en lo que corresponde a jueces nos estarán ayudando los jueces de aquí mismo de las provincias de la provincia pues de Chimborazo a fin de que todo esté transparentado y pues los resultados sean los óptimos para cada una de las ligas cantonales que van a participar en este evento